para comentarles que el día de hoy vamos a trabajar las siguientes herramientas ya voy a marcarlo por acá lo que vamos a trabajar vamos a continuar trabajando con lo que sería las herramientas del grupo párrafo me acerco un poquito específicamente vamos a trabajar con las herramientas que tienen ustedes acá que estoy marcando aquí tenemos una dos tres cuatro cinco herramientas que vamos a trabajar en esta primera parte o en el primer bloque porque el día de hoy vamos a trabajar con dos bloques ya dos bloques vamos a hacer entonces en este primer bloque vamos a trabajar con la herramienta viñeta ahí está con numeración numeración con listas multinivel y con estas dos herramientas que son aumentar y disminuir sangría ya vamos entonces a trabajar con esas herramientas que estoy detallando en el primer bloque ya ok entonces todo este texto plano que estoy considerando por aquí le vamos a dar el acabado que se va a mostrar digámoslo así en los documentos de acá por ejemplo este formato este acabado que está aquí ya ok entonces vamos a comenzar a ver analizamos en esta primera parte lo que les estoy mostrando es un texto que tiene en primera instancia estos símbolos web que le están acompañando que son estos círculos negritos lo están viendo cierto confirmen están viendo eso están viendo estas viñetas de acá cierto ya entonces básicamente ya es el proceso perfecto se agradece estos elementos que estás viendo acá estos símbolos tanto aquí arriba así también el de abajo ya tienen una nominación que lo voy a notar se llaman viñetas viñetas ya así se llaman viñetas ya entonces en primer lugar vamos a aprender o vamos a repasar el uso de viñetas ya luego de las viñetas vamos a continuar nuestro trabajo con este bloquecito de acá este bloque que de acá por ejemplo si te pones a verlo detenidamente son números no los números arábigos 1 2 3 y así esos números ya vamos a trabajarlo también eso es la parte de numeración la que vamos a trabajar como se llama lo voy a anotar aquí es numeración es el otro temita que vamos a cubrir el día de hoy ya numeración ya numeración también viene lo siguiente fíjate este 1 2 3 4 en romanos también es numeración solamente cambiando el formato ya y la parte más importante de este primer bloque está en esto que vamos a manejar y se denominan listas multinivel por qué se denominan listas multinivel fíjate ve normalmente hay un grupo de números 1 2 3 así a esta altura a ese nivel no luego tenemos la a la b la c a ese nivel a esa altura un poco más a la derecha para finalmente por ejemplo en este caso tener 1 2 1 2 en romanos a ese nivel entonces ahí tenemos lo que se denomina ese tipo de distribución que estamos teniendo allí ya ese tipo de distribución se llama listas multinivel lo voy a poner acá listas y listas se llaman multinivel así se denomina ya por qué porque están en varios niveles de nivel 1 nivel 2 perdón 1 y 2 son nivel 1 a y b nivel 2 y los romanos nivel 3 y así podríamos seguir hasta el cuarto quinto nivel dependiendo de lo que requiere pues nuestro documento que vamos a trabajar ya entonces la idea básica muchachos es que estamos viendo que aquí van a ver tres niveles pero fíjate que este bloque tiene inclusive cuatro niveles cuál es el cuarto nivel esto que estoy viendo acá ve fíjate 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 te voy a detallar que en realidad son cuatro niveles mira primer nivel son los números que hemos mostrado 1 2 3 que está acá segundo nivel las letras a b tercer nivel los romanos cuarto nivel mira estas viñetas ve esa es una forma de ordenar organizar nuestros textos usando multinivel han visto arriba las viñetas ordenar nuestro texto sin un orden específico sólo con símbolos han visto la numeración ordenar nuestros textos con un número específico no de repente porque tienen un orden y ordenar nuestros textos en multinivel porque tenemos aparte de una clasificación sub clasificaciones no entonces ahí tenemos hasta cuarto nivel hoy vamos a aprender a hacer listas multinivel y vas a ver que sencillo 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 trabajar ya ok entonces vamos a trabajar ya la lista multinivel nos vamos al texto fuente que está aquí y fíjate la idea básica es que vamos a empezar dándole formato a todo este texto según nuestro detalle ya ok a ver entonces comenzamos ya programas de office word excel access powerpoint debe tener su viñeta ya profe entonces programas de office seleccionamos los textos y una vez seleccionado el texto que vamos a hacer para poner viñetas profe nos vamos a venir aquí a este botón a este comando que dice viñetas ve en el grupo párrafo el comando viñetas haces clic allí y ya aparecieron sus viñetas ve para que lo veas más en conjunto mira lo que hemos hecho es seleccionar ese texto y clic en viñetas y ya está tal cual el profe nos está pidiendo listo 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 sigamos a continuación tenemos continentes europa hacia africa américa oceanía esos también deben estar con viñetas de acuerdo a este modelo no allá entonces hay que ponerle viñetas mira tú ya sabes poner viñetas solamente te vienes aquí y le pones las viñetas haces clic listo ya está ve ya tenemos las viñetas bien puestas hasta allí yo te exigiría como mínimo me sabes poner las viñetas suficiente pero acá podríamos dar un pasito más un pasito más que tú me digas profe pero tú lo has puesto con unos símbolos check como de buena no y nosotros lo hemos puesto solo con los círculos negros hasta allí no hay problema pero si tú quieres das un pasito más le cambias a los cheques y cómo se cambia profe simple mira venimos a donde está la numeración no perdón las viñetas ahí está seleccionado todavía el texto nos venimos a las viñetas y hacemos clic en esa cabeza y flecha que tienes ahí en realidad es un cuadro combinado y cuando hacemos clic allí nos abre una lista donde podemos elegir diferentes símbolos para nuestras viñetas y aquí está el check ve y fíjate aquí mientras yo voy cambiando mira va cambiando también las viñetas en este lado ve mira check círculo blanco no figurita rombitos flechita pero en este caso el exquisito del profe quiere check entonces le ponemos check ahí hacemos un clic y asunto concluido ve ya dimos un pasito más aparte de poner simplemente viñetas le hemos puesto una viñeta con el símbolo que queremos oh qué lindo a continuación mira ya hemos terminado los dos bloquecitos de viñetas a continuación vamos a trabajar este bloquecito que es de numeración numeración allá profe vamos a poner números eso ya lo puse hace 500 años pero vamos a repasar ya desde universidad de valencia hasta moncada vamos a ponerle números universidad de valencia hasta moncada hasta allí ya le vamos a poner números profe y eso también es con la misma herramienta viñetas no 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 ya no vamos a usar viñetas vamos a usar en su lugar qué cosa numeración hacemos clic en esta herramienta o comando y allí tú te das cuenta que ya le ha puesto la numeración del caso no ya listo entonces te decía fíjate ve le puedo quitar entonces como quiero números me acerco a numeración hago clic y allí está allí está la numeración pero alguien me dice de repente profe te estás equivocando porque en el modelo no todas las líneas están numeradas sólo tenemos la numeración hasta el 6 y si te das cuenta profe una es numerada y la otra no una si la otra no y aquí estás numerando todas fácil le podemos quitar el número a las que no corresponde de qué manera puedes quitarle la numeración pero se podría desalinear mira de yo me ubico en el 2 y le digo sin numeración le hago clic en numeración de nuevo ya no va a tener número pero se va más a la izquierda lo cual no quiero cómo podría quitar y que no se mueve el texto de allí para que quede como está aquí en el modelo simple para eso te voy a mostrar mi tecladito vamos a usar no es que te estoy pidiendo que saques este teclado en tu pantalla no 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 es así lo único que te quiero decir es que debes reconocer esta tecla en tu teclado mira esta tecla mira mira esa tecla esa tecla que se llama retroceso es la que vamos a usar y como profe simple como queremos quitarle el número 2 nos ubicamos al inicio al inicio antes de esta c y una vez que estamos allí en tu teclado pulsas la tecla retroceso y listo ya le quito la numeración ve allá profe en el número 3 también nos ubicamos al inicio cló ya no hay el 3 ve pasamos todo lo que son universidad ya sabemos uno si uno no uno si uno no uno si uno no esto si san vicente no le quitamos trajo con retroceso castelló le quitamos retroceso el x al inicio y le quitamos moncada nos ubicamos al inicio y le quitamos y listo ya hemos usado la teclita retroceso y nos ha quedado la numeración como nos está mostrando el modelo que facilito qué facilito no ya ok hemos hecho numeración entonces muchachos y estos números son los conocidos como números arábigos arábigos no ya ahora continuamos que viene a continuación profe a ver algo